Bueno, esto es un puntapié inicial para todas las beneficiarias, las titulares del programa que empiezan un nuevo desafío que es en la vida universitaria. Si bien esto el año pasado estuvimos trabajando, o recién lo decía el profe, con el director Fabián Calderón que puso todo un equipo a disposición donde se realizaron cinco clases de nivelación para todas las titulares del programa para que quieran acceder este año con la inscripción y empezar una nueva vida universitaria. Entonces, ahora esto es un primer acto formal en donde como unidad ejecutora nosotros ponemos todas nuestras herramientas de disposición para que puedan continuar con sus estudios, cualquier dificultad que tengan se acercan por la oficina y vamos a hacer entrega ahora de un presente. ¿Está abierta la habitación para otras beneficiarias, para que se inscriban también? Para todas, la gran apuesta nuestra, de hecho cuando iniciamos la gestión, era duplicar el número que así lo estamos logrando, si bien el programa lleva cuatro años ya había aproximadamente 50 inscriptores en ese lazo, ahora este año el ingreso es de 60, o sea que ya empezamos a duplicar el número que es nuestra herramienta más fuerte que nosotros le podemos brindar a ella, el acceso a la universidad.